Hola amigos de AndroidSys, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión os voy a enseñar a flasear el Samsung Galaxy Mini. Existen varios modelos de este terminal. El más común de todos o el primero que sale es el S5570. Y bueno, después existen el S5570i, el B, varios modelos de una misma clase de terminal. El proceso es el mismo para todos. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la página de SunMobile. Yo ya la tengo aquí abierta a la página de SunFirmware. Y si no lo estamos ya, nos registramos. Y una vez registrado, entramos con nuestro nombre de usuario y contraseña. Y ya podremos acceder a todo el contenido de esta página. Os voy a explicar cómo flasear el Samsung Galaxy Mini, porque es diferente al último tutorial que hice, ya que no se hace con el Odin 182 o el 183 o el 185, sino que se hace con el Odin Multi-Downloader. Que es el 438, me parece que es. Y el sistema es un poco diferente. Más que nada para que sepáis cómo se hace. Lo primero de todo será irnos a la sección de Drivers, aquí, y descargarnos los Drivers de nuestro modelo en concreto. Por eso nos vamos aquí a Smartphone. Elegimos Android. Y de aquí seleccionaríamos la opción de el GTS 5570, esta de aquí. El sistema es un sistema de arriba de Android y le daríamos a Download. Le daríamos después aquí. Y una vez descargado, pues lo instalaríamos, sin mayor complicación. Bien. Ahora, iríamos a descargarnos los programas que necesitamos para flashear. Hacemos lo mismo que antes. Smartphone. Android. Y seleccionamos nuestro modelo, que está aquí, 5570. Le daríamos a Download. Y lo descargaríamos. Este sería el programa y el archivo Ops, que lo vamos a necesitar para flashear nuestro terminal. Yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo. Pero bueno, vosotros lo descargáis. Ahora, en el último paso, nos descargaremos el firmware que queramos flashear. En este caso vamos a usar el más actual que haya. Me parece que es la versión 2.3.6. Y la región de Europa. Desde aquí elegimos nuestro terminal, que sería el GTS 5570. Veis que está para el 5570B, el I, el L. El proceso es el mismo para todos. Sí, le damos. Y aquí nos sale la región que queremos. En este caso nosotros utilizaremos Europa. Veis, esta es la última versión que hay. La 2.3.6. Si le damos a Info, podemos comprobar que vale para las regiones de Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Hungría, Italia, España y Reino Unido. Le daríamos a Download. En este caso yo no le voy a dar porque lo tengo aquí descargándomelo ya. Y ya podríamos comenzar con el proceso de flasheo del terminal. Ya podríamos cerrar el navegador. Y una vez se nos descarguen este archivo, ya podríamos. Vamos a primero abrir el archivo que ya tenemos descargado. Que yo lo tengo aquí. Bien, aquí tenemos el Odin Multiploader, que es la herramienta con la que vamos a flashear. Y el archivo TAS, que es necesario para flashear el terminal. Clicamos al botón derecho del ratón y lo ejecutamos como administrador. Una vez abierto, aquí en el archivo OPS, se nos abre una ventana y elegimos el TAS V1.0 OPS. Ya nos queda aquí. Ahora tendríamos que rellenar los siguientes campos. Ahora vamos a ver cómo va la descarga de nuestro archivo, del firmware. 25 segundos nos quedan. Esperamos a que se descargue. Y cuando se descargue la descomprimiremos para tener acceso a los archivos que vamos a utilizar para el flasheo del terminal. 15 segundos. 10. bien, ya lo tenemos descargado nos vamos a la carpeta de descargas y aquí lo tenemos le damos a descomprimir esperamos que se descomprima y ahora cogemos la carpeta y me la voy a poner aquí vosotros ponedla donde queráis nos vamos a Odin vamos a ver lo que hemos pegado aquí tenemos cuatro archivos appbot, code, csc y modem bien, nos vamos a bot buscamos la carpeta del firmware y seleccionamos el archivo appbot segundo paso clicamos en fone y en fone ponemos el archivo modem ahora clicamos en pda y aquí pondremos el archivo code dejamos que se vaya cargando clicamos en el botón csc y ponemos este archivo el gts5570 multi csc y por último ya está son cuatro archivos ya está bien una vez tengamos el ops que este viene con el Odin Multi Downloader y los cuatro archivos que hemos puesto ya podríamos conectar el Samsung Galaxy Mini en modo download con modo download o sea lo apagaríamos y lo encenderíamos en modo download y lo conectamos al al ordenador con su cable USB una vez esté conectado aquí nos saldría la palabra com y un número eso significa que este programa Odin Multi Downloader ha reconocido correctamente a nuestro teléfono y tan solo nos quedaría que clicar en el botón Start y esperar a que el proceso termine por aquí nos va saliendo lo que va haciendo el programa en este cuadrito de aquí arriba nos irá saliendo cuando mete la carpeta FS cuando mete la carpeta cuando mete Modem todo cuando acabe nos dará la palabra PAS hasta que no nos dé la palabra PAS no se tiene ni que desconectar el teléfono ni del cable ni tocarlo ni dejar que el ordenador entre en reposo ni que se apague si no podríamos tener un brick del terminal y bien pues esto es todo o sea una vez hecho esto el teléfono se reiniciaría y ya tendríamos la última versión de Android la 2.3.6 espero les haya servido de ayuda y nos vemos en otro tutorial el teléfono se reiniciar y ya tendríamos la última versión de Android